Iba de un auto a la ciudad Buscando que cambiar, no había nada La vida pasa por pasar Y yo sigo pidiendo que me dejen en paz Sueños frustrados Creo que hay algo mejor que estar así Quiero un trago ¿Será que un rock and roll es para mí? La vida pasa por pasar Y yo sigo pidiendo que me dejen en paz Y es que el rock and roll es algo que no puedes cambiar Es como un par de botas que no puedes cortar Más que tendría que hay que visitar Es como esa chatarra que me tengo que chupar Y es que el rock and roll es algo que no puedes cambiar Es como un par de botas que no puedes cortar Carta del juego que tienes que ganar Es como esa chatarra que me tengo que secar Que me tengo que secar Y es que el rock and roll es algo que no puedes cambiar Es como un par de botas que no puedes cortar Más que tendría que hay que visitar Es como esa chatarra que me tengo que secar Más que el rock and roll es algo que no puedes cambiar Es como un par de botas que no puedes cortar Carta del juego que tienes que ganar Es como esa chatarra que me tengo que secar Y es que el rock and roll es algo Es como esa chatarra que me tengo que secar Es como esa chatarra que me tengo que secar Es como esa chatarra que me tengo que secar Y es que el rock and roll es algo que no puedes cambiar Y es que el rock and roll es algo que no puedes hacer Que la gente no puede hacer Gracias.